Y ya sabes que puedes estar en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, el Facebook, Instagram, darle like a lo que más te gusta, poder ver ahí fotografías, avances de algunos videos y no perderte de nada. Pero si quieres realmente tener toda la información, bueno pues ya lo sabes, la revista de GB Magazine ya está a la venta este mes celebrando el 15 aniversario. Y bueno pues déjenme decirles que quien estuvo muy muy contenta porque cumplió 10 años y lo festejó con una fiesta hawaiana, fue la pequeña Aranza Grappa Hermida, quien reunió a todas sus amiguitas que se vistieron, bueno pues al estilo hawaiano, estuvieron en los inflables y disfrutaron de una rica comida. Y la verdad es que su mamá, bueno pues se alusió porque no dejó pasar ningún detalle. Todos los chicos, bueno pues estuvieron divirtiéndose en la alberca y realmente fue en un jardín que el evento se llevó a cabo en Playa de Vacas, donde todos disfrutaron. Así es que acompáñenme a ver cómo fue que bailaron al estilo Aloha Hawaii esta fiesta de Aranza Grappa. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.